...del partido, es Trafa Gol, con el mejor equipo deportivo. Trafa Gol, 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 es Trafa Gol, Trafa Gol. Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches, Dios les bendiga a todos Muchas gracias por recibirnos en sus casas, en sus hogares Aquí estamos para compartir con todos ustedes el super debate Programa que emitimos de lunes a viernes de 12 del día 3 de la tarde Son tres horas de pura candela Lunes a viernes, 12 del día 3 de la tarde, 910 en el AM en la ciudad de Medellín La voz del Río Grande, 88.1 Canela Estéreo, 88.1 Y a través de Facebook Live, a través de YouTube y de nuestra emisora virtual www.rafalol.com Bueno, aquí estamos de todas maneras para compartir con todos ustedes Estos momentos que realmente esperamos sean de alegría De una profundísima meditación y realización de lo que ha sido La presentación de Colombia, del Nacional, del Medellín Lo que se viene para Nacional, lo que se viene para Independiente Medellín Estamos a puertas del torneo Ayer culminó, por ejemplo, la Copa América Y de eso vamos a estar hablando en algunos momentos Y recuerdo las palabras del salmista allá en el Salmo 34 Dice, muchas son las afecciones del justo Muchos son los problemas, muchas son las dificultades Pero ¿saben qué? De todas ellas Dios lo libra De todas ellas Dios lo guarda Cuando tenemos nuestra confianza puesta en el Señor Así estemos emboscados en una sonada de problemas, de dificultades Porque siempre los problemas van a existir Pero Dios también está al lado de los que claman a Él Para no dejarlos, ¿qué? Envergüenza Bueno, se bajó el telón de la Copa América Colombia ocupó un honroso tercer puesto Colombia fue tercera 10 millones de dólares le dieron a Colombia por no haber sido tercera Si hubiera sido cuarto le hubiera tocado menos plata Pero ese partido fue decisivo Para la selección Colombia, para levantarnos el ánimo Y también para que Reinaldo Rueda vaya ajustando sus fichas Porque de aquí en adelante lo que sigue para la selección Colombia Son los partidos de la eliminatoria al mundial Nosotros estamos ahí colgados de la brocha Hasta este momento en el grupo de repechaje Pero hay que clasificar, hay que ganar todos los partidos Pero poco a poco ha ido confeccionando la nómina Reinaldo Rueda Vamos a ver cómo le fue a Reinaldo Rueda Ayer Colombia o mejor la final entre Argentina y Brasil Pues le dio a la selección argentina después de 28 años de un ayuno tan prolongado La posibilidad de festejar el título y de que Lionel Messi levantara la Copa Lionel levantó por fin la Copa Estaba frustrado Pensaba mucha gente que él sí iba a ir del fútbol Sin disfrutar las mieles del triunfo Pero qué bueno por los argentinos Qué bueno por Messi Y ya vamos a hablar de lo que fue el triunfo de Argentina Con un gol de Di María en el primer tiempo Donde el equipo brasilero no pudo realmente levantarse Después de ese mazazo Porque fue un mazazo ese gol Y todo el mundo habla del maracanazo Otro maracanazo que se vivió después del año 50 Donde Uruguay ganó un título a Lionel Maracana Ahora le tocó a la selección argentina Bueno, entre los que nos llamen a esta hora Vamos a estar entregando los premios Aquí tenemos los balones, los premios de DirecTV Para que usted nos llame a nuestras líneas telefónicas en estos momentos Y vamos a estar entregando el reloj Di Mario Estamos a ver, DirecTV tiene premios Tenemos el hermoso reloj Di Mario La Precisión Suiza Reloj de la selección Colombia 232-4604 Ahí vamos a estar entregando ese hermoso reloj Y también estaremos sorteando este espectacular De más placa Este más placa que estaremos entregando esta noche A la persona que llame Se lo entregamos a domicilio A la persona que lo gane Este de más placa es masilla Y es tuco plástico en acrílico Que le va a ayudar a usted Para resolver los problemas de la pared Esto estuca Y ya le queda listo para pintar Solamente para pintar Bueno, solamente tienen que llamarlos Y también vamos a estar a través del Facebook Live Y vamos a través de YouTube Para que estén pendientes Y la pregunta de hoy Para ganar los premios, señor Labón La pregunta de hoy Diga por lo menos dos estadios De esta Copa América Donde hubo partidos Diga por lo menos dos estadios Y usted acaba de dar una pista Muy interesante De la selección brasileña de fútbol Donde en ese estadio Es la segunda vez que cae Muy tristemente otra final Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena Y el otro estadio Tiene que ver con el apelativo De un excelente puntero Que hubo en la época de los 70 Con la selección brasileña de fútbol 60 y 70 Sí Bueno Que era como cojito, ¿cierto? Tenía un pie más largo 50 y 60 50 y 60 Bueno Ahí está la pista Vámonos al debate El debate lo presentamos a esta hora A nombre del Hotel Dan Carton Cuando usted venga a Medellín Venga al Hotel Dan Carton Amabilidad, excelencia La vida, la vida es un lujo En el Hotel Dan Carton Es un hotel Cinco estrellas Llegó la hora de que te montes En tu motoboxer Compra ya la tuya En los puntos de venta Bayash Y disfruta de un año O hasta 20 mil kilómetros De mantenimiento gratis Aplica en condiciones y restricciones Conoce más En mantenimientogratisboxer.com Y estamos a nombre de Colanta Lo natural es que te guste El quesito colanta Porque tiene el sabor natural del campo Quesito colanta es el quesito quesito Encuéntralo en tu mercolanta más cercano Tiendas o almacenes de cadena Colanta Sabe más Sabe a campo Más placa Más silla y estuco plástico acrílico Ahórrate el revoque Tiempo y dinero Aplícalo en concreto Bloques, ladrillos y drywall Perfecto acabado en tus obras Bueno, ya estamos En la Copa América La Copa América A nombre de DirecTV Usted pudo disfrutar Y puede seguir disfrutando De aquí en adelante Ya disfrutaron la Copa América Pero también hoy se jugó La gran final de la Copa Europea Y todo por DirecTV Llame y pida Todo en el numeral 332 DirecTV Bueno, vamos a ir al análisis Y al resumen de lo que fue La Copa América Que nos dejó Más adelante vamos a estar haciendo El balance Y vamos a hacer el top 3 De nuestros jugadores Y vamos a calificar al técnico Reinaldo Rueda ¿Cómo le iría a Reinaldo Rueda? Vamos a estar mirando a ver ¿Cómo le fue a Reinaldo Rueda? Lo vamos a estar calificando Y vamos a estar votando Por la Selección Colombia El top 3 ¿Quiénes quedan en el top 3? Y una mención especial Porque siempre nos queda Un jugador para una mención Pero antes Pues yo quiero hablar De lo que pasó En la Copa América Pero de especial Lo que nos sucedió Y aconteció a nosotros ¿Qué nos pasó a nosotros? Ayer en la final El arquero de la Selección Argentina No debió haber jugado la final Porque ese señor cometió Un acto grosero Irrespetuoso Irreverente Que va Desde luego Contra El articulado Que estipula La Federación O la FIFA Con respecto A comportamientos De los jugadores en la cancha Yo les voy a colocar Un ejemplo Ahora Yo sé que en la cancha Los jugadores Se dicen de todo Se arrean la madre Se escupen Se dicen de todo Pero Hay actos Actos Que realmente son Censurables Como los que nosotros Observamos Por ejemplo Con el arquero Martínez ¿Qué hizo el arquero Martínez? Un gesto obsceno Sobre el jugador de Colombia Y fuera de eso Su léxico Su desdivulgar Que lo hizo Desconcentrar A todos De Colombia El 10 de noviembre Del año 2017 Colombia Bajo la dirección De Peckerman Estábamos jugando Un partido Contra Corea del Sur Y en el segundo tiempo Hubo una falta De James Y se armó Ahí un zafarracho Y en el zafarracho Acaba de ingresar Edwin Cardona Y Edwin Cardona Ingresó a la cancha Y hizo este gesto Miren el gesto Que hizo ahí Aquí se puso Un gesto Que fue considerado Como despectivo El gesto De Edwin Cardona Y por eso Fue sancionado El mismo gesto Este fue el que hizo Simplemente Hizo así Pero miren lo que hizo El señor Martínez Hizo un ¿Cómo llama eso? Un gesto Obsceno Discriminatorio Y eso lo prohíbe Eso lo prohíbe La FIFA Entonces Cuando Colombia Iba a cobrar Apareció Nuevamente Yo quiero ver el video De lo que hizo Cardona El 10 de noviembre Del 2017 Miren ahí No hizo más ¿Ya lo vieron? No hizo más Sino que se colocó Los dedos en los ojos En un acto Que fue discriminatorio Para la FIFA Y miramos lo que hizo Y aquí veamos también La actuación El gesto obsceno Del arquero Martínez Entonces ¿A qué hoy? Que este señor Ayer No debió haber jugado El partido Él tenía que ser Suspendido Cinco fechas Y ya les voy a mostrar El articulado Cinco fechas ¿Por qué? Por Sicali Político Por pornográfico Por eso Por soez Por grosero Por vulgar Por mal hablado Por gami Ese tipo No debió haber jugado El partido de ayer No debió haber jugado El partido simplemente Porque el articulado 58 de la FIFA Reza Y dice claramente Si lo tenemos ahí El articulado De la FIFA Dice Dice Acerca De la sanción Dice El artículo 58 Del código De disciplina Se establece Se establece la sanción Que mediante actos O palabras Humille Discrimine Ultraje Una persona O un grupo De personas En razón De su raza Color de piel El idioma Credo O origen De forma Que atente Contra la dignidad humana Será suspendido Por un mínimo De cinco partidos Lo que quiere decir Que el señor Ayer No podía jugar La final Ahora Al árbitro Se le pasó De haberlo expulsado En el momento Que cometió el acto Pero A Cardona No lo expulsaron En el momento Fue después del partido Que vino la sanción Pero esa sanción De las cinco fechas Vino Acompañada De Veinte mil Francos suizos Que equivalen A sesenta millones De pesos Y cinco fechas De sanción Por haber hecho así Haberse colocado Los deditos En los ojos Y no sé Qué les diría Chino No sé Qué les diría Pero Lo sancionaron Y este Les arrió la madre Fue vulgar Fue eso es Hizo un gesto Como lo acabo de decir Cicalíptico Obsceno Pornográfico Rojo Además de la cantidad De vulgaridades De improperios Sobre los jugadores De Colmea Ese tipo Tenían que haberlo Sancionado económicamente Y no podía jugar Lo que yo quiero decir Es que Acaba de terminar Un torneo Donde la Comebol Encabezada por su presidente Alejandro Domínguez Es una vergüenza Porque esta copa La íbamos a jugar El año pasado Y resulta que No la pudimos jugar Porque en marzo Apareció el COVID Pero esa copa La íbamos a jugar Entre Argentina Y Colombia Y resulta que Ya En mayo Del año pasado Este señor Estaba diciendo Hay que pensar Ojalá Messi A Messi Hay que darle El título Él se merece La Copa América Porque pobrecito Tan sufrido Tantos años Y no ha podido Llevarse la copa Para Argentina Hay que dársela Y ayer se la dieron Argentina llegó Claro que llegó Pero Después De que este señor Comete Todos esos vejámenes Contra nuestro país Que tenía que ser Sancionado El señor Alejandro Domínguez Presidente de la Comebol Le entrega Al final del partido Y dice que El premio Al mejor arquero Lo premiaron Lo condecorado Es una vergüenza Y el señor Infantino Presidente de la FIFA Allá poltronado En el estadio Maracaná Ahí les doy la pista En el Maracaná Compartiendo Semejante vileza Qué deshonra Esta Copa América Fue salpicada Por los arbitrajes Que nos perjudicaron A nosotros Porque Colombia La salpicaron En el partido Frente a Brasil En el partido Frente a Uruguay Con muy malos arbitrajes Y contra la selección argentina Y ayer Claro El arbitraje también Muy tendencioso A favor de la selección argentina ¿Quién maneja los árbitros? La Comebol ¿Quién es el presidente De la Comebol? Alejandro Domínguez ¿Quién es Alejandro Domínguez? El que dijo En el 2020 Hay que entregarle el trofeo A Messi Hay que darle A Argentina El título Porque se lo merece Pobrecito Tantos años Insistiendo Y no han podido Que doble moral Se maneja Por eso no llegamos Nosotros al final Menos menos No llegamos a eso Pero es una vergüenza Yo no sé Qué conclusiones Pueden tener ustedes Voy con el hombre Que no tiene pelos en la lengua Que va siempre De frente con la verdad Y no se le arruga Ni le tiembla la voz Para decirle Cuántos pares son tres moscas Luciano González Se queda Buenas noches Buenas noches Para todas y para todos Especialmente Quienes están enfermos O privados de la libertad Muchachas y muchachos Tengan mucha fe Que la fe los va a salvar Por lo que vi En el partido final Argentina fue un digno Ganador de su Copa América Un equipo Que tuvo convicción Que tuvo garra Que tuvo entrega Yo no sé Por qué Tanto revir En Colombia Que Argentina No se eliminó En Francalí O si sacan A este muchacho Este portero De Argentina Entre Armani Que es tan bueno Como él Entonces Argentina No ganó Porque no le sancionaron Al portero No estoy diciendo Que no podía jugar La final Argentina ganó Porque puso Todo para ganar Porque demostró La categoría Del futbolista Argentino Y no fue Ningún regalo Ni ningún premio Para el señor Messi Fue simplemente Que los colegas De Messi Y Messi Y Martínez Pusieron todo Para ganar Hicieron todo Para ganar Y la ganaron Y la ganaron A mí me parece Que el partido Definitivo El de ayer Independiente De los gestos Y que el tipo Hay que mandarlo A la gorgona Todo lo que quiera Pero el partido De ayer Fue un partido Digno De un campeón En la Argentina De ayer Jugó a lo campeón Porque es que Las finales No se juegan Las finales Se ganan Y con base En ese postulado Sin agredir A nadie Sin transgredir Ninguna regla Del futbol Sin violar El reglamento Argentina Se ganó Ayer Ayer En el partido ¿Cómo llegó allá? Yo no sé Yo no sé Ah, que los gestos Obscenos De Martínez Es que igual Si Martínez Lo sanciona Hay que poner un arquero Claro Pero él no debía Haber jugado ayer Hay que poner un arquero Que es tan bueno Mejor que él Porque es el titular Porque es el titular Yo no sé si será mejor Armani el titular No sé si será el mejor Si es titular Suponga ¿Por qué será? Bueno Bueno En todos casos Sancionan a este man Y meten a Armani Es decir El Argentina Campeón No fue ningún Sorteo No fue ningún Meter la mano Y sacar El baloto ganador Fue simplemente Convicción De campeón Jugar Como un verdadero Equipo de fútbol Jugar como un equipo Aguantar El chaparrón Porque si fuera Para favorecer La copa Estaba diseñada Para que fuera campeón Brasil Si fuera para favorecer La copa Estaba diseñada Para que En su casa Los brasileños Festejaran Y Argentina Les agó El festejo Y yo creo Que muy merecidamente Argentina Se llevó ese trofeo Don Gustavo Osorio Es que a mí me parece Que Argentina Jugó muy bien Y jugó su final Y la ganó El problema es que Ese tipejo Ese arquero No podía actuar Armani es 10 veces mejores Pero él no tenía Por qué estar ahí A él lo tenía Que haber sancionado Por su comportamiento Antideportivo Señor Gustavo Osorio Gracias Rafa Lo y gracias a Dios Por todo Y mire Es que Lo que quiere demostrar Rafa Es una cosa De cumplir el reglamento Es cumplir el reglamento Por eso esta copa Pasará a la historia Concatenando el tema Con los peores arbitrajes Esta copa Pasa a la historia Con los peores Arbitrajes Que se han visto En una copa América Yo creo que no hay otra Que tenga peores arbitrajes Pitó mal El señor Pitana Que es el mejor árbitro del mundo Que pitó la final En Rusia Sacaron a Wilma Roldán Que es el mejor árbitro colombiano Que dirige partidos De Copa Libertadores Por doquier Y en el partido Rafa En que usted Manifiesta Que tenían que expulsar Al arquero Emiliano Martínez Pitó Dirige un venezolano ¿Qué puede esperar usted De un árbitro venezolano? No tienen fútbol Van a tener árbitros Entonces Muy complicado Por eso Sigo insistiendo La peor Copa La peor Copa América En cuanto al arbitraje Esta Ahora Rescatable Para Colombia Apareció un super goleador No hizo goles Zapata Lo esperábamos a Zapata No hizo goles Borré Lo esperábamos a Borré No hizo goles Luis Muriel Pero apareció Un super goleador E hizo los mejores goles Los más hermosos Y de grado de dificultad Los demás Los más difíciles En grado de dificultad Los hizo el señor Luis Díaz Eso es reconfortante Para Colombia Para Colombia Pero quiero hacer una pregunta ¿Saben ustedes Por qué nosotros No ganamos una Copa América? ¿Saben por qué no la ganamos? ¿Saben por qué no la ganamos? Porque no vamos Con la intención De ganarla El día que vayamos Con la mentalidad De ganarla La ganamos Y le pruebo Y le pruebo Con hechos Señor Reinaldo Rueda Va el primer partido Hace siete cambios Frente a Ecuador Siete cambios Estaba regalando el partido Y también lo prueba Que en el segundo tiempo Ecuador nos metió Contra un arco Ecuador está para meternos Dentro de un arco Nosotros que Podemos jugar De tu a tu Es más Nosotros jugamos Mejor contra Argentina Fuimos más rivales De Argentina Que Brasil ayer Fuimos más rivales De el mismo Argentina Que Brasil ayer Brasil ayer No parecía Brasil El Argentina Le ganó 1-0 Pero Le ganó bien Y no Y no Y Brasil apenas Tuvo como dos Oportunidades de gol Así que Esta Esta Copa América Creo que Colombia pudo haber Llegado más lejos Yo no me conformo Con un tercer puesto Porque Colombia Pudo O Tiene con qué Llegar a una final Pero si se mentalizan Y no con el cuento Que hay que llevarle 10 asistentes más Al señor Reinaldo Rueda No señores Consigan Un Coaching Consigan Oiga Un Un hombre que sepa De neurociencia Un coaching Verdaderamente Y les aseguro Que con la mentalidad Porque nosotros Tenemos muy poca Muy poca mentalidad Con más mentalidad Nos ganamos Una Copa América Y le quiero Pedir a la prensa A la prensa Que ahora Seguramente está Sacando Pecho por el tercer puesto Que ellos Dijeron En los medios Nacionales Textualmente Colombia Debe ir a buscar El equipo De cara A la eliminatoria Entonces La prensa No puede Actuar así La prensa Tiene que exigir Exigir Porque tenemos Buenos jugadores Por eso No ganamos La Copa América Señores Bueno Sigo Conociendo Conociendo el concepto De lo que fue Esta Copa América Que terminó ayer Con el triunfo De Argentina Bien merecido Claro que lo mereció Porque hicieron Para Lo hicieron Don Velosa Buenas noches Hola Don Rafael Compañeros oyentes Cibernautas Bueno Son sensaciones A mí me parece Que Reinaldo Pues toma una selección Que dejó Queiroz Que hace dos años Jugaba bien La Copa América La toma El equipo Tuvo más actitud Yo le veo Más actitud A esta selección Que la de hace dos años Este Ahora En cuanto al fútbol La final de ayer Que usted está diciendo Rafa A mí me parece Que más fútbol Brasil Que Argentina Argentina Más actitud Pero por fútbol Debió ser Brasil Por ejemplo Es como la Eurocopa Por fútbol Si uno ve Todas las elecciones Debió ser España Pero España no llegó A la final Por fútbol Va a haber cantidad Más actitud Esta selección Que la de la Copa América Pasada Estoy en mi presentación Estoy en mi presentación Papá No nos hicieron gol Estoy en mi presentación Sacamos el cero Bueno Sacamos el cero Y le ganamos a Argentina 2-0 Con Carlos Queiroz Me gustó mandar La selección De Carlos Queiroz Estoy hablando Pero está despertado Mayor aplauso De mucha gente Por Luis Díaz Ah bueno Por Luis Díaz Y hoy por ejemplo En la Eurocopa Porque Luis Díaz Salvo a Reinaldo Rueda Pero déjeme terminar Rafa Una Copa América Que la vamos a recordar Y es cierto Lo que dice Tavo El tema De los peores arbitrales De Copas Américas La que nos tocó Realmente ver hasta ayer El cambio La Copa América De dos cambios De sede Antes de la misma El cambio La Copa América De los PCR El cambio De las conferencias De prensa virtual La Copa De los golazos De un jugador Impresionante Como el Guajiro Díaz La Copa Del abrazo De Messi Y Neymar Por primera vez O sea Una Copa Realmente Inolvidable Por muchas cosas Como las que he mencionado Y otras que se me quedan En el camino Pero ya vamos a hablar Don Rafa Del jugador Indudablemente Que marcó una diferencia Que es Luis Díaz Indudablemente Que aquí hicimos Que aquí hicimos una votación Para ver cuál era El mejor jugador Y vamos a hablar Sobre ese particular Porque ha crecido Realmente el valor De este jugador A nivel internacional Transfermarc Lo tenía en 18 millones De dólares Y ahora Le hicieron firmar Una rescisión De 80 millones De euros El equipo Que quiere en estos momentos Comprárselo al Porto Está 80 millones De euros Y el Junior Y el Junior Tiene el 20% Todavía Recordemos que el Junior Lo vendió el Porto En 7 millones De dólares Ahora Si lo venden En 80 millones De euros Se ganaría 16 millones De euros El Junior Mejor dicho Una barbaridad Ya estaremos hablando Sobre ese particular Rafa Bueno Don Juan Diego Arroyave A usted Qué impresión Le dejó La final De la Copa América Ya se la ganó Argentina 15 veces La ha ganado La selección Argentina Empató A su otra patria El Uruguay Que la ha ganado También 15 veces Bienvenidos Señora Arroyave Muy buenas noches Rafa Saludos para usted Para todos los televidentes Toda la gente Que nos sigue A través de las plataformas Digitales de Rafa Gol al aire No Una Copa América Que como se dice El que gana Dicen que el que gana Es el mejor Bueno pues el que hizo Mejor las cosas Fue Argentina Y se llevó Los mayores rumos Aunque Brasil Cabalgaba Y cabalgó Hasta buscar El favoritismo Dentro del torneo Pero mire Lo que es el fútbol Aquí no es De merecimiento No es de que De favoritismos Sino de demostrarlo En la cancha Y eso hizo El equipo argentino El equipo gaucho Para ganarse Este torneo Planificó muy bien El compromiso Y ahí consiguió Su objetivo Llevarse la Copa América Tantos años Tantos años Veamos las imágenes Del obelisco En Buenos Aires Impresionante Cómo celebraban Los argentinos allí Este título Que hacía muchos años Y muchas generaciones No habían podido vivir Un campeonato En esta selección Y para Leónel Messi Pues que se va Sí No se va invicto Por fortuna Consigue un título En su selección Y esto ya lo puede colgar En su palmarés deportivo Para Colombia Sí Lo del técnico Reynaldo Rueda Creo que llegó Llegó muy lejos Llegó muy lejos Porque la Copa América Se ha convertido Para Colombia En un laboratorio Para hacer ensayos Con miras A lo que va a ser La eliminatoria mundialista Eso no es ajeno Para nadie Y aquí Sin James Rodríguez Toda la controversia Que generó Que no estaba Que sí estaba Que el técnico injusto Que es que el técnico No lo quiere Etcétera Todo lo que se dijo Mire que A la posta el técnico Se sale con la suya Porque un tercer lugar Conseguido en esta Copa América Cuando se ve llene A hacer Es buscar En un equipo ideal Creo que El objetivo Es mucho más allá De lo que se pensaba Para Colombia Muy buen puesto Muy buena posición El equipo colombiano También deja Una figura Para Naciente Para el fútbol del mundo Donde muestra Este Luis Díaz Como la gran Sensación Del fútbol En esta Copa América Y fue muy bien evaluado Así que Para Colombia Excelente Para Argentina Que celebren Que después de tantos años Y puedo conseguir Bueno Ahí está Ese merecido título Y para Uruguay Seguir trabajando Para poder Ser más protagonista Del fútbol sudamericano Para Uruguay no Para mi selección uruguaya Hace mucho rato Hace mucho rato Para Uruguay Que Uruguay no consigue Un protagonismo marcado En los torneos sudamericanos Bueno Muchas gracias Juan Diego Seguimos analizando Pues O sacando las conclusiones Ya De lo que fuera Copa América Que deja Argentina como campeón Don Augusto El cirujano Al cirujano Del comentario Ya don Rafa Ya saludé Rafa A ver Rafa Otra vez Yo sé que le gustó La intervención Yo sé que le gustó La intervención Rafa Pero no Le cedo Hola don Rafa Muy buenas noches El saludo muy cordial Para usted Para mis compañeros Internautas Somos Rafa Gol Radio Televisión E Internet Como le parece Uno comiendo chunchurri En el parque berrido Toda la vida Y hablando Mi selección uruguaya De fútbol Bueno Cada quien Lo primero Brasil Señoras y señores Brasil no está Para organizar eventos En construcción Porque la historia Dice que los pierde Oye Brasil El mejor equipo La mejor selección Del mundo Cada que organiza Un evento de local Sepifia 1950 2014 Y ahora en este tema De la Copa América Por nombres Por trayectoria Por selección No me queda la menor duda Que en el momento Es Brasil La Copa América Hace dos años La ganó Brasil En Brasil Claro en Brasil Ah bueno en Brasil Pero si le han hecho Varias veces el maracanazo Donde de local Le han hecho el maracanazo Usted lo acaba de advertir Pero mire Hay algo que me llama Poderosamente la atención Es que en el fútbol No siempre En el fútbol No siempre El que es el mejor Gana Y aquí tiene que ver Mucho esto La mente El talante Como advirtió Luciano En su exposición Sobre la selección Argentina Quedó muy satisfecho Con el ganador Lo sabe Y por quien recibió Merecidamente su premio Hablo de Lionel Messi Considerado el mejor jugador Del mundo En los últimos años Porque no había conseguido Nada con Argentina Merecido Porque un jugador De estos Es para aplaudir El que llena de alegría Las vitrinas del fútbol Y mire De la selección Colombiana de fútbol Ese es el pero Que tenemos nosotros Honroso tercer puesto Está bien Pero pudimos Haber llegado más lejos Como usted lo advirtieron Ante Argentina Hasta el gol de Colombia Estamos marcando La diferencia Ante Brasil Hasta la situación Del árbitro Pitana Estábamos El partido Tranquilito Para el equipo nacional Eso sí Me parece Que el técnico Bueno habitualmente Los técnicos lo hacen Se casan con jugadores Como Mina Oiga Mina fue el futbolista Que actuó en todos los partidos Con Colombia Y me parece Que no está Para ser titular De esta selección Así señor Rueda Que usted Me parece Le fue bien Con este equipo colombiano Pero hay asignaturas Por cumplir Solidificar Esos dos defensores centrales Y ojo con los delanteros Porque es cierto Marcó diferencia Luis Díaz Para mí Respetando los demás El mejor jugador De esta Copa América Rafa un segundito Eso quiere decir Que Mina Y el señor Davinson Sánchez No dan más Estuvieron en el mundial En la Copa América pasada No permitieron gol Así que van decreciendo Entonces va a haber Que cambiarlos Va a haber Que cambiarlos Porque ya esos jugadores No dan más Bueno Estamos en el super debate Préndame la moto Préndame la moto La moto La moto La moto Bóxer Llegó la hora De que te montes En tu moto Bóxer Compra ya la tuya En los puntos de venta Y disfruta de un año O hasta 20 mil kilómetros De mantenimiento gratis Aplica en condiciones Y restricciones Conoce más Porque tenemos ¿Cómo califica usted Reinaldo Rueda, señor Y una mención especial Porque si existe Luis Díaz También existe David Ospina Que gracias a él Se alcanzó a avanzar Un poquito más En esta ronda De Copa América Según Primero Luis Díaz Segundo David Ospina Tercero Juan Guillermo Cuadrado Y mención especial Para Barrios Y yo Por mucho Por mucho que lo quiera ignorar Rodríguez Pero que hace falta A qué técnico en el mundo Por malo que sea Los buenos jugadores Le sobran A qué técnico A cuál técnico En el mundo Pero el nuestro Decidió que Que él Tenía que sacar A James Rodríguez Porque no admite Estrellas distintas a él Don Gustavo Osorio Para usted ¿Cómo vale su top 3? Difícilmente va a llamar A James Rodríguez Difícilmente lo va a llamar Mire Él tenía que haberle dado Más rodaje Él tenía que haberle dado Más rodaje Al señor Hamilton Campas Que ese jugador Ese jugador Con tiempo Y con continuidad Va a ser mejor que James Estoy seguro Mi top 3 Luis Díaz Lejos el mejor jugador De Colombia Porque ese hombre Nunca dio un balón Por perdido Los goles que hizo Ese que le hizo a Argentina Mire Normalmente Esa pelota Termina afuera Y él afuera Porque el jugador argentino Lo llevaba acodiado Pero los árbitros no existen Sin embargo Alcanzó a puntear ese balón Y a dejar a A ese arquero argentino Que ya no quiero ni recordar Fuera de foco Luis Díaz Entonces David Ospina como segundo Porque por David Ospina Fue que llegamos A semifinal A semifinal Y Barrios como tercero Y cuarto Puse a cuadrado Ah Y al señor Reinaldo Rueda Le di 7 puntos 7 puntos Para Reinaldo Rueda ¿Cuánto le da la calificación De Rueda que no la dio? La calificación de Rueda Sí 7 puntos Bueno No ganó nada No ganó nada Mostró que el equipo Más o menos le cumplió Pero no ganó nada 7 puntos Don Augusto Bueno Para mí la gran figura Luis Díaz Por supuesto en el top 10 Segundo Wilmar Barrios Es espectacular Catalogado el mejor volante Recuperado junto a Casemiro De Brasil Tercero Neco A excepción de los dos últimos partidos Lo de Neco En el comienzo de la Copa América Fue sensacional En 4 o 5 partidos Ospina fue influyente En 1 En los tiros penaltis Ah sí Que si no Pero los otros Pero los otros Aportaron por regularidad En todos los partidos Pero los otros Aportaron en todos los partidos No en 1 Viejo Ahora Reinaldo Reinaldo Yo no puedo aceptar Que no haya llamado Jame Rodríguez Hermano Qué pena Esa soberbia tuya Está bien Estaba lesionado Para los dos partidos Pero viejo Jame Rodríguez No yo puse 7.5 No yo le puse 7.5 Yo le puse 7.5 Yo le puse 7.5 Yo leí Y usted copió el pego Dijo No 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 La no llamada De Jame Rodríguez La no llamada De Sebastián Villa A pesar de sus problemas Sentimentales Viejo Villa debe estar En selección Colombia Hermano Imagínese Villa Por la derecha Luis Díaz Por la izquierda Por Dios Y Reinaldo No más centros delanteros Como punteros Hermano Tenemos los punteros No inventemos Reinaldo El resto está bien Pero 7.5 Eso es Eso es una orden Instituto Superior De Táctica Futbolera Rafa Goles Ya le dio la orden No más No más centros delanteros Y eso que falta El técnico uruguayo Entonces definitivamente Ya está Reinaldo No no Amarilla 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 para Osorio Eso es una falta de respeto Eso es una falta de respeto Dale pues Bueno para mí Para mí Aquí me dicen por el interno Que amarilla ¿Para quién? Para usted Amarilla para Gustavo Osorio Y para Don El Quilabó Es poco serio Amarilla Dale Bueno Para mí el top 3 es Luis Díaz Hay bar acá también En Teleantico Que hay bar El bar Espere un momentico Espere un momentico Espere un momentico Espere un momentico Es que No no estoy en serio Me están hablando aquí Es que vea Yo tengo un apuntador aquí Me están hablando ¿Qué dice el bar? Primer programa Espere un momentico ¿Qué me dicen? ¿Qué le dicen? ¿Qué me dicen por acá por el interno? Es que aquí A ver ¿Qué dice el bar? Primer programa Ah que borre la tarjeta amarilla Primer programa de televisión con barra Ratificado Doble amarilla roja No pensé que el bar No ratificado no Es que me han dicho que no Que le borraba la amarilla No antes Es que ratificarla La próxima roja A ver señor Juan Diego Bueno Luis Díaz Para mí fue el mejor jugador De la selección Colombia Wilmar Barrios Juan Guillermo Cuadrado Mención para Daniel Muñoz Y le pongo 8 puntos Al técnico Reinaldo Rueda Me dirán ¿Por qué no pongo a David Ospina? Ya me reclamaron por aquí Claro Porque es que yo le encuentro Responsabilidad a David Ospina En el gol de Brasil En el gol frente a Brasil Donde intervino el árbitro Pitana Le encuentro responsabilidad Y eso Atento contra el resultado Del equipo colombiano Por eso le quito el punto Y se lo doy más bien a Daniel Muñoz Como emisión de un derecho Y le da 9 puntos a Daniel Muñoz Bueno, señor La Vo Bueno, don Rafagón Hay que acordarse De lo que apuntamos Las calificaciones Que las tenemos aquí ¿Eh, Ave María? Repítelas todas ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a Rojave ahora Le puso 9 puntos A las 7 de la noche Y ya le pone 8 Pero bueno Muy bien Y está grabado Bueno, lo primero Yo, señoras y señores Le doy a Luis Díaz No solamente el mejor jugador De Colombia Sino el mejor jugador De esta Copa América Así el equipo No haya llegado A la final Es el mejor jugador De la Copa América Para quien habla Cogoleador Y anotó el gol más bonito De esta Copa América Segundo me quedo Con David Ospina Porque señores En un segundo jugador Puede marcar la diferencia De todo un campeonato Y lo hizo David Ospina Tercero, Wilmar Barrio Sigo insistiendo Que este jugador Puede jugar En cualquier equipo Del mundo En cualquier equipo Del mundo Y el cuarto Neco Cuadrado Que me parece Con la ausencia De un partido Bajó un poco el rendimiento Y estaba muy cansado Futbolísticamente Actuado todo el año Como mención de honor A Reinaldo Rueda Le pongo 8 puntos Está uniendo Un equipo Una selección Que en el papel O por lo menos Lo que se veía Estaba desunido Este equipo Después de haber perdido Por goleada Ante Ecuador Pero si hay muchos reparos Porque me parece Que Chará Sebastián Pérez No eran para estar En esta selección Colombiana de fútbol Había otros jugadores Que pudieron darle Una mano importante Pero en la generalidad Se logró un buen equipo Y al final El tercer puesto Es importante Pero me queda La duda Don Rafa Gol Que se pudo haber llegado Muy lejos Y usted dio en el clavo En el inicio Los árbitros Y que nos dañaron Y sobre todo Un campeonato con bar ¿Para qué la tecnología En el mundo hombre? Para hacer esto ¿Cuánto le da a Rueda? Yo le doy a Rueda 8 puntos 8 puntos Bueno Voy a dar mi top Para mí el número 1 Luis Díaz Indiscutible Para mí el número 2 Wilmar Barrios Por su regularidad Para mí el tercero Fue cuadrado Y tengo una mención Especial Por la ecuación A David Ospina Sería el cuarto Y a Reinaldo Rueda Le doy 10 puntos Le doy 10 puntos Porque a mí me parece Rueda Un tipo Atrevido Un berraco Como decimos Aquí en Antioquia Haberse enfrentado A Brasil Y Brasil Con 12 Porque el árbitro Jugó para ellos Se enfrentó a Uruguay Y Uruguay Con 12 Se enfrentó a Argentina Y Argentina Con 12 Y ¿Por qué me parece Berraco? Porque Nosotros con 10 Y a veces con 9 Muy teso Nosotros con 9 hombres Sin lateral izquierdo No Porque cada vez que jugó Zapata a Zapata Y el otro Muriel Definitivamente Juega muy bien En sus equipos Pero qué poco Qué poco Le aportan a la selección Definitivamente Cada vez que jugamos Con Zapata Jugamos con 10 hombres Y cuando jugaban los dos Jugábamos con 9 Por eso le doy 10 puntos Qué tipo tan teso ese Jugar con 9 Y le iba ganando El partido a Brasil Hasta que Pitana Le metió la mano Sacamos a Uruguay A los cobros de penal Ellos completos Con el árbitro Y nosotros con 9 Y lo mismo con la Argentina Entonces por eso Le doy 10 puntos A Rey Hacemos la pausa Y regresamos Permiso Ya vuelve El Superdebate Por Teleantioquia Crédito Pensionados Cotrafa Bajas tasas de interés Línea única 454-9595 Vigilado Superfinanciera de Colombia Adscrita a Fogacop Los rodillos de Goya Premium Garantizan los mejores terminados Por su calidad No salpican Economiza pintura Rinde mucho más Y las superficies Quedan perfectas Es hora de viajar Es hora de encontrar Un servicio confiable Que te pueda llevar Donde tú quieras llegar Colchones dormir El plácido descanso Teléfono 205-9197 Smarter Ideas Un producto de comercializadora Jorge Londoño 448-3662 Sigue viendo El Superdebate Por Teleantioquia Colanta Porque lo natural Es que te guste El quesito colanta Porque tiene el sabor Natural del campo Quesito colanta Es el quesito Quesito Encuéntralo en tu Mercolanta más cercano Tiendas o almacenes De cadena Colanta sabe más Sabe a campo Llegó la hora De que te montes En tu moto boxer Compra ya la tuya En los puntos de venta Bayash Y disfruta de un año O hasta 20 mil kilómetros De mantenimiento gratis Aplica en condiciones Y restricciones Conoce más En mantenimientogratisboxer.com Bueno Entonces el top Quedó así Número uno A ver El número uno Luis Díaz Luis Díaz El número dos Wilmar Marrius El número tres David Ospina Y una mención de honor Mención especial Como en los olímpicos La hacemos aquí Para Juan Guillermo Cuadrado Ese fue el top ¿Cómo quedó el promedio De Reinaldo Rueda De acuerdo a la votación? La calificación El promedio Señoras y señores Quedó 8 con 1 Para los integrantes De Rafa Gol Radio Televisión e Internet 8 a 1 Don Rafa Gol Bueno Eso fue para nosotros Contando el 10 suyo ¿Ah? El 10 suyo Eso no se discute Pero Bueno 8 con 1 Es porque es un súper técnico A la altura de ¿Qué pasa? Se subió mucho A la altura de Tite A la altura de Tite 8 con 1 Es demasiado La altura de Tite Es que se subió Porque yo le puse 10 ¿Por qué? Porque es un berraco Jugando con 9 Jugando con 9 A toda hora Nosotros jugando con 9 Con 10 hombres Y los demás completos Y ay María Ponele 10 puntos de tipo Háblame del Atlético Nacional Luciano González Porque ya el campeonato Arranca De hoy en 15 días Pues lo primero Que tiene que estar Pensando Nacional Antes de contrateres Pagar la deuda Con Cortulúa Cubrir las embarradas Que hacen sus abogados Porque es una embarradota De corte monumental Y sus directivos Es lo primero Que tiene que hacer Atlético Nacional Pensar Cómo va a pagar Esas millonadas En dólares Uno dice que son 200 Otro dice que son 150 Otros hablan De 500 millones De dólares Yo no sé Yo no sé Yo no me meto en eso Porque hay unos periodistas Que festejan eso Como parece Como si Nacho Martán El hombre de Cortulúa Le va a dar parte De esa deuda Porque festejan eso Es que tiene que pagar Parecen los chepitos Cobrando Los chepitos Ahora se disfrazaron De periodistas Tienen micrófonos Y cámaras Para cobrar Ellos están cobrando Por el Cortulúa Martán no han hecho nada Pero ellos dicen Por Martán Que tiene que pagar Y en efectivo Debe ser porque Le va a llegar La plata Que le dará Martán Ante semejante fortuna Que le tiene que pagar Nacional Y en segundo lugar Ya no puede contratar Porque ya la notificaron Oficialmente Oficialmente La notificaron Que no puede contratar Entonces el problema Ahora es Cómo se arregla Ese lío De pagar esa deuda Y por ahora Con Pavón Con Aguilar Dos grandes refuerzos A ver si Los dejan jugar Pues porque parece Que la nacional No le permite Nada en el fútbol Colombiano Ya Pavón Firmó Ya Aguilar Firmó Y está Está en el equipo Pero parece que ahora No lo dejan jugar Porque no se ha pagado La millonada Que tantos periodistas En este país Están cobrando Volví a leer El comunicado De Atlético Junior Y también Las declaraciones Al periódico El Heraldo De Fuad Char Y tanto En el comunicado De Junior Como en las declaraciones De Fuad Char Al periódico El Heraldo Dice igual Que no se llegó A un acuerdo Económicamente Con el señor Alex Mejía Y por eso Se descarta La ida A Atlético Junior Lo que se diga Además No respondo yo Por eso Porque Allí está Fuad Char Y el comunicado De Junior Bueno Rafa Empezó la Liga Femenina Y Nacional A última hora Ya terminando El partido Logró ganarle Al Real Santander Por dos dólares A uno Pero es que usted Dijo que no había Pasado a los exámenes Médicos Yo pensé que usted Iba a saltar Iba a decir algo Porque es que Yo me permito A lo oficial Yo no quiero seguir Especulando Sobre ese tema No Lo dice No lo dice Un periodista De Barranquilla Ya Verás Pero yo le creo Más a un periodista Que a un Bueno Te aseguro Primero que todo Usted no estaba En el programa Osorio Cállese Porque usted no estaba Ese día en el programa Que es el calladito Eh papito Bueno Segundo Rafa Dos partidos Amistosos Nacional ganó Dos a cero Sobre Envigado Con goles De Yeyeduque Y Andrade Y 5-1 Al Valledupar Con cuatro goles De Yeyeduque Y uno del rifle Andrade Y luego en el partido Ya con el equipo B Dos goles De Tomás Ángel Y un autobol Ojalá meta bonito En la final Así pues que Pero la noticia mala Es la lesión De Jarlan Barrera ¿No? Aductor largo Y muslo izquierdo Para Jarlan Barrera Y el problema Y el problema De Juan David Cabal Esguince Ligamento Colateral Medial En estos dos jugadores O sea Las noticias Regulares Del conjunto Verdolaga En ese tema Médico Mi estimado Rafa Golo Han llegado Que ya Se vaya pensando De lo que va a ser El inicio De compromiso Porque este semestre El inicio De torneo Mejor Porque este semestre Lo que ha dejado Como balance Del semestre anterior Este semestre La recuperación Del nombre Del equipo Y buscar el protagonismo Que tanto Se busca Y que siempre Se exige Por parte De la organización Para esta institución Verdolaga Hay que ser sinceros Y directos Refuerzos De Atlético Nacional Que han llegado Por nombre Porque una cosa Es el nombre Y otra cosa En la cancha Que lo desarrollen Pero tienen buen Antecedente Con Atlético Nacional Todos dos campeones Felipe Aguilar Y Dorlan Pavón Me parece Que son refuerzos Marcan la diferencia Y por lo menos Llegan Para ser titulares De este equipo Atlético Nacional Lo de Guzmán Me parece Una muy buena alternativa Teniendo en cuenta Que Nacional Presenta Unos volantes Importantes Como el rifle Como Harlan Barrera Y sigo pensando Lo de Nicolás Hernández Hombre Nacional En los últimos campeonatos Ha tenido problemas De defensores centrales Bueno Ha llegado Aguilar Y le dan el pase En la mano A este muchacho De todas maneras Yo abono Sigo insistiendo En lo que ha hecho El presidente Del equipo Atlético Nacional Sobre esta situación Y mire Sobre Alexander Mejía Y atención A la información Mañana Más tardar El día martes Se decidirá Definitivamente Si el jugador Firma su contrato Con Atlético Nacional Pero esto como una recomendación No soy quien para aconsejar Mejía habla del amor Hacia Atlético Nacional Pero también me dicen Que está pidiendo demasiado Y sobre todo Con la situación actual Que presenta El equipo Verdolaga Cortulua y demás Entonces Hay que tener coherencia Entre lo que uno quiere Y lo que se le puede dar En el equipo verde Del departamento De Antioquia Y señores Abonémosle al presidente Que viene haciendo Las cosas bien Viene trayendo jugadores Y personas como Maturana Sigo insistiendo De la casa Y eso se quiere recuperar En Atlético Nacional Bueno Esperamos esta semana Que ojalá El Nacional Ojalá de que Martán Tantos problemas Tantos problemas Eso de Martán Que es muy complicado El dinero Y las contrataciones Que tiene pendiente Atlético Nacional Bueno Por Medellín Ganó en femenino Cuatro Le metió a la América Ganó cuatro goles Por dos Y ha sido clave La traída De De ¿Cómo se llama esta niña? Montoya La niña Montoya Que juega con el número seis Daniela Montoya Que juega con el número seis Que fue traída A Atlético Junior Ella es paisa Pero estaba como cerebro Fugado en Junior Es clave en este equipo Se le ganó cuatro dos A la América En el propio estadio Pascual Guerrero Y estando en el América Catalina Usme Que es la mejor jugadora De Sudamérica Así que Muy buen triunfo Comenzando para Independiente Medellín Y ahora Hablando precisamente De marcadores O de partidos Medellín Ya el equipo masculino Vea ¿Cómo queda de bien ahí? Oiga ¿Cómo queda de bien El enoce titular Vladimir Hernández Y Adriana Regui Jugadores que Llegaron Como refuerzo Para esta temporada Eso está muy bien Y Medellín El equipo De varones Le ganó A Leones Uno cero Pase de Vladimir Hernández Y gol de Víctor Moreno De cabeza Esperemos que los delanteros También hagan goles Porque ahora Medellín ya lleva Nueve semanas De pretemporada Y los delanteros No marcan mucho Esperemos que los hagan En el campeonato Que los goles Los tengan reservados Para el campeonato Bueno Yo pido la palabra A propósito A propósito De las especulaciones Y las eminencias De corresponsales Que algunos manejan En este programa Una eminencia De corresponsal Dijo que a Regui Estaba lesionado Y que por eso No le iban a hacer Contrato En Independiente Taregui llegó Se bajó del avión Y está jugando Entonces Acá de la amarilla Arroyave No, no, no No, no Es que estás hablando Estás hablando Estás hablando Tonterías Habla coherencia Voy de una vez Porque tengo la pregunta Tengo la pregunta Tengo la pregunta De Antioquia Todos unidos Por Antioquia Dos nombres De los estadios Donde se jugó La final Donde se jugó La final De la Copa América La respuesta La tiene Carlos Mario Ospina El hombre De Relojes Di Mario Carlos Mario Buenas noches ¿Cuál es la respuesta? Buenas noches Rafa Gol Soy Carlos Mario Ospina Director comercial De Relojes Di Mario La respuesta La respuesta a la pregunta Es el Mané Garrincha Y el Maracaná Eh, qué malo ¿Cómo estás? Hola hombre Oiga, ¿usted me va a quitar El puesto o qué? No, para nada Hombre ¿Cómo así? Si usted lo hace mejor que yo No, pero usted Como director comercial Es el mejor du mundo Como dicen en Brasil Esta la respuesta A la pregunta Todos unidos Por Antioquia El Maracaná En su momento Fue el estadio Más grande del mundo ¿Usted acuerda? Usted estaba muy chiquito Cuando es No, me dijeron ¿Sí? Sí, señor Oiga Que no es Ahí aquí en Di Mario Estoy viendo unos relojes Muy bonitos Con una calidad Impresionante Sí, bastante Es que Nuestra marca Está hace 35 años En el mercado Y contamos con Siete puntos de venta A nivel nacional De los cuales Hay dos acá en Medellín En San Diego Y en Unicentro Todos nuestros relojes Son suizos Tienen cristal zafiro Todos son en acero Y además de otras cualidades Oiga, recomiéndeme uno Míreme esta pinta Vea Recomiéndeme uno A ver según estas características A ver A mí me gustaría Uno así Para usted Que es como más ¿Cómo le digo? Más juvenil Más juvenil Muchas gracias por lo de juvenil A ver Para don Luciano ¿Cuál le recomendás? El cuchacho El cuchacho Venga para acá Venga para acá A ver A ver A cuál Uno como estos Ese está muy bonito Sí, bastante A ver A don Gustavo Osorio Don Gustavo Osorio Le recomendaría A ver Uno como estos A ver Miremos por aquí Este Este está Elegante Oiga ¿Qué tal este verde para veloz? Este verde para veloz Está bonito Ah, sí Es que es de nacional Ah, ya Aquí Esos relojes de Atlético Nacional Son exclusivos, ¿cierto? Sí, señor Son exclusivos Fue la edición que tuvimos De los 70 años de nacional Y que por ahora Tenemos también El licenciamiento Y nos ha ido muy bien Con esta colección Señor Que Dios lo bendiga Bien y amor y amistad No olvide el regalo para mí Dele cambio allá a Rafa Gol Muchas gracias Muchas gracias Rafa Gol Muchas gracias por todo Y estamos conversando Y saludos Y buena noche Relojes para todos De Di Mario Yo invito Gracias Un número Gustavo Del 1 al 200 Por favor Del 1 al 200 El 10 de Messi El 10 para Horacio Marín En el barrio Belén De la ciudad de Medellín Ocho personas En el programa Cinco hombres Tres mujeres Y la respuesta Dice que ahí está El estadio Maracaná Y está también El 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 Garrincha Marín Usted Luciano 71 El lapso Del tiempo Que le han pegado Dos maracanazos A la selección de Brasil 71 71 Sí señor Bueno A un tocayo Don Elkin Don Elkin Vélez Vive en La Loma de los Bernal Es como Vecino suyo Una persona Ve el programa Es solo él Pero lo está bien Diga ¿Qué hacemos? A ver yo miro por aquí Por Facebook A ver A ver aquí en Porcho Por acá A ver Alguien que tenga Pregunta aquí Por el Facebook Live Por el Facebook Por el Facebook Live Vamos a entregarle Esteban Londoño Dice que El estadio Maracaná Y el El arena ¿Qué? También Pantanal Arena Pantanal Arena Pantanal Sí Bueno Eso Eso escribe acá Sí También Entonces lo valemos Bien Deme un número De la voz por favor El 9 La calificación Que a las 7 de la noche Le dio arroyave a Reinaldo Rueda Y a las 9 Y a las 9 y media María Elena Agudelo Uy ese debe ser familiar De la voz María Elena Agudelo Vive en El municipio de Sabaneta Allá están viendo El persona Cuatro personas Dos hombres Dos mujeres Y la respuesta Se la voz Dice el estadio El estadio Garricha Y el estadio Maracaná Bueno Muy bien Bueno Y bueno Ahora sí Tengo fotos de ganadores Sí claro A ver Ganadores Aquí fotos Vea Este ganó la canica de pintura La semana pasada Y se la hicimos llegar De más Placa También los relojes De direct Y bueno Y tengo vitrinazo Vamos a despedir Con la vitrina Tenemos vitrina En el día En el día de hoy A ver A ver Empiece Luciano Usted con su vitrina Para toda la familia Areiza El patriarca Álvaro La matrona Doña Marta Las hijas Andréa y Alexa Y los nietos Tiago Y Scarlet Fuerza Y para adelante Que de esta También se sale Bueno Para Juan David Villada Hincha independiente Medellín Para Alexander Piñango Es de Aragua Venezuela Y es hincha También de independiente Medellín Para Erika Cardón En Amalfi Para Gabriel Mesa También hincha Del Medellín Para Argiro Donas Edilson Bustamante Saúl Restrepo John Freddy Orozco William Wilington Giraldo Y Leo Ramírez Para el profesor Rogelio Roja Rodríguez Al San Sebastián Magdalena Con su escuela De fútbol Para Alex Pitti Ingeniero de proyectos Y para el profesor José Montero En distracción Guajira También con su escuela Puro Talento En general para la gente La central mayorista Un abrazo Y también para la familia Gutiérrez Tenemos la familia Gutiérrez Que saluda a Estela Que está cumpliendo años Estela La familia Gutiérrez Queremos saludarlos A todos y cada uno Para Arianna La hermosa B También Un beso Un abrazo Y se nos acabó el tiempo Les deseamos un resto De un hecho muy feliz Recuerden las palabras Del salmista En paz me acostaré Y así mismo dormiré Porque solo tú Dios me hace vivir confiado Dios les bendiga A todos Permiso Este programa No contiene escenas De sexo O violencia Contenido apto